Hablamos con Adriana Salgueiro esta semana y está sorprendida porque hace más de 10 años que no la invita a su programa, no sabe qué le pasó. Vos estabas haciendo creo que una encuesta en la radio sobre Mirta o Susana. Entonces yo dije que elegía a Susana, porque la quiero, porque me parece divina, es adorable, la quiero más. Vos me dijiste, no te va a invitar en la p*** vida. Y yo dije, qué importa, si total no me invitas desde que fui Miss Argentina. Todo en un contexto divertido, que eso fue en el año, que eso fue en el año 76. Que era mentira, no era cierto. El bombe es Argentina. Era broma. No tengo nada contra ella, todo lo contrario, la admiro muchísimo. Pero me dijo que no me había invitado desde el 2008, que yo era una desagradecida. ¿Adriana iría a Soya a lo de Mirta? No. ¿Adriana iría a Soya a lo de Mirta? No. Sofiana Salguero, amorosa, qué no hiciste, pobrecita. Mirta, no sé qué le pasa, ella me empezó a atacar, atacar. No es amorosa, qué no hiciste, pobrecita. No sé qué le pasa, ella me empezó a atacar, atacar. Dice que usted está enojada con ella. No, jamás, nunca, yo no me enojo con ella. Porque dijo que quería mucho a Susana Jiménez, ella. No, pero yo voy a enojar con toda la gente que quiere a Susana, no, no. Mirta, está por debutar Juanita en el 13. Dijo que todavía no le había contado nada del proyecto. No, no decidí sin contarme. No le comentó nada, no le pidió un consejo. No, 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 ella no pide consejo. Te faltan días para que Cacho Castaña tenga que subirse al escenario. ¿Hay que apoyarlo en este momento? ¿Cómo hay que posicionarte, Cacho Castaña? Hay que apoyarlo, sí, sí. Fue un exabrupto, no se dio cuenta lo que decía. Está muy dolido, muy dolido. No se dio cuenta, Cacho, lo que decía. Es tremendo lo de Adriana Salguero, pobrecita. Pobrecita, ¿no? La va a invitar. Va a seguir sin ir. No, va a seguir así. Este daño igual lo hicimos acá. Ese es un daño que hicimos acá. Vamos a ver.